algo están yo soy nat muchas gracias por acompañarme en este vídeo si eres nueva no por aquí te invito a suscribirte al canal si te gusta el contenido sobre perfumería si ya viste un par de mis vídeos ya te cae bien prácticamente ya somos amigos no entonces por qué no suscribirte al canal solamente te cuesta un clic y a mí me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y llegando a más gente muchas muchas gracias a quienes siempre me acompañan en mis vídeos a quienes siempre me comentan a quienes me dejan ese like en el saludito ese abracito ese apapacho y pues bueno quiero que sepan antes de empezar este vídeo que a mí apenas en así literal hace como 10 minutos me cayó el 20 de que es 28 de diciembre quiero que sepan también que son las 11 y media 12 más o menos de la noche y yo apenas vengo procesando que el año ya se fue ya se acabó bueno no todavía no porque mañana recibo perfume nuevo pero oigan de verdad es que no lo había procesado y entonces eso quiere decir que es momento de hacer recuento anual me gusta mucho hacer estos vídeos porque pues me hacen darme cuenta de varias cosas de mis hábitos y algo lo principal que he notado todo este año es que este año en particular casi no usé perfumes o sea yo era de usar dos perfumes por día más o menos y ahora pues han habido este año días en los que no he usado perfume en lo absoluto cuestión rara pero también creo que me ha limpiado un poco el olfato no lo sé fue toda una experiencia por sí misma en este vídeo sin duda vamos a consolidar algunos favoritos por lo menos un par empecemos con un par de body mist este body mist no se los he traído al canal me parece estoy casi segura sí creo que no es pure wonder de bath and body works y ustedes dirán ok esto bueno para mí esto es mucho o sea realmente es mucho yo casi no uso body mist o sea si uso fragancias suelo usar perfume y o sea después de manera muy secundaria están todos los perfumes y de manera muy secundaria para mí están los body mist pero este me gustó mucho lo usé bastante en su momento luego lo dejé de usar porque me recuerda a mi perrita maya y me pone triste lo usaba mucho para sacarla a pasear por las mañanas mañanas frescas días alegres de jugar corretear y por eso ahí fue cuando le di más uso huele muy rico para mí huele como a cierren sus ojitos un rosé un vino rosé afrutadito efervescente refrescante pero háganlo gomita es una gomita de rosé de un rosé delicado no es este rosé dulzón hiper frutal no es un rosé delicado lindo refrescante hecho gomita me gusta muchísimo esta fragancia y así que nostalgia de verdad es muy rico de verdad gracias por la recomendación porque este me lo recomendaron ustedes por ahí en los comentarios en algún momento que les pregunté sobre body mist de bath and body work excelente recomendación yo creo que es mi body mist favorito de bath and body works y los he olido casi todos y la verdad es que casi no tengo entonces este es de mis favoritos el siguiente body mist que usé muchísimo muchísimo y yo creo que medio marcó el verano porque es esta fragancia dulce que puedes usar en época de calor y ya a mí eso me gusta es el famosísimo el icónico cherosa 62 dudé de la pronunciación pero creo que si se dice serosa 62 o sea serosa 62 y sé cómo se dice y bueno que qué les puedo decir de esta fragancia que ustedes no sepan yo o sea a menos de que hayan vivido debajo de una roca los últimos años o que en serio apenas se hayan empezado a interesar por las fragancias seguramente ya saben que esta es una fragancia de pistache es una fragancia almendrada con vainilla yo le percibo sándalo la verdad no me acuerdo de las notas pero si no me equivoco es eso es pistache con sándalo es almendrado es avainillado es solar tiene ahí algo solar se disfruta mucho en épocas de calor pero que también se puede disfrutar en épocas más frescas porque pues si es cálido es dulce tiene por ahí un toque saladito que se le da yo no sé cuál lo hace bastante irresistible tiene muy buen desempeño y es bastante versátil a mi gusto yo lo usaba para todo este es el daño que nuevamente para que yo le baje esto a un body mist no es fácil o sea si es mucho decir entonces bueno estos fueron los body mist de el año ambos o sea está de más que les diga que me encantan verdad o sea que no ok vámonos con el perfume más usado del año ya se me olvidó se lo compré este año ya no me acordaba ok yo creo que jamás le había pegado tremendo bajón un perfume en mi vida y es un perfume bien sencillito bien fácil de usar yo creo que por eso le di el bajón que le di y es friction her este perfume me hace decir cosas que no quiero decir y la marca es french connection si no me equivoco me lo encontré en amazon dije pues por qué no coco vainilla que puede salir mal o sea lo mucho queda muy sintético y le decimos adiós además súper económico me gustó mucho es que es un perfume muy fácil de usar es un poco cremoso avainillado lactónico ya tiene esa cualidad como cremoso que te puedes comer con gusto y además tiene una nota de manzana que generalmente no me gusta la manzana persona manzana roja fresca que le da pues sí que refresca esta combinación de coco con vainilla es un perfume muy ligero huele a limpio pero a la vez un poquito dulce y azucaradito y eso a mí me da mucha felicidad me tiene muy contenta me sentir limpia me sentir refrescada pero sin perder mi esencia de chica vainilla porque yo vivo queriendo según yo un perfume que no tenga vainilla que me guste y a todo le quiero poner vainilla entonces sí además también es una fragancia muy buena para hacer layering sobre todo si quieres como refrescar ciertos aromas que a lo mejor son un poquito más dulce de lo que quisieras o para darle un poco de dulzor a una fragancia fresca no sé vean esto vean esto es una fragancia de 100 mililitros y pues va a la mitad yo de verdad jamás o sea todo perfumes que he tenido desde hace años que no van a la mitad entonces bueno tal vez no sea una fragancia muy especial pero sin duda es útil para mi día a día no lo sé otra fragancia que hice bastantito este año y que también es una compra de este año es caer al fursan otra fragancia con coco sí o sea es que el coco y la vainilla son muy muy fáciles de usar para mí me caen bien para cualquier situación y aquí tenemos un coco cremoso con una vainilla cremosa un sándalo muy rico muy puro este y una salida como a limonada o sea a la salida esta fragancia huele como a un pie de coco con vainilla pero de estos que son fríos con un poco de ralladura de limón a medida que se va secando la fragancia se va perdiendo esa parte de limonada se asienta más la vainilla en mí esta fragancia tiene como dos versiones o no sé dos desarrollos uno es una vainilla cremosa rica con un toque de coco y la otra versión es más azandalada es un coco avenillado más azandalado no sé me gusta bastante es una fragancia unisex dulce azucarada pero que no atosiga la disfruté muchísimo en el verano es una fragancia económica árabe no sé si se llegue a ver pues el uso pero normalmente o sea no usé mucho perfume este año así que tampoco espero que todos los perfumes están a la mitad para mí bajarle esto a una fragancia en el tiempo que lo hice con este aroma es algo y si muy rico recomendada no es una fragancia de estas baratas que huelen a caro o nada por el estilo de hecho huele bastante como puro huele a una mezcla de aceites esenciales muy ricos la verdad y pues en general estos body mists y estos perfumes han sido pues mis perfumes del día a día o sea que todos los días haga lo que haga estuve usando hiciera lo que hiciera hiciese lo que hiciese estuve usando esos perfumes pero ya para salir de noche para ir al cine ese tipo de cuestiones a los que me apegué más que nada fueron a los siguientes versace cristal no se me hace súper súper fácil agarrar este perfume para salir de noche particularmente es un perfume que me hace muy feliz me empodera me me sentir muy bien me sentir como poderosa poderío aquí tenemos una fragancia con coco cuál fue la nota del año el coco fragancia con coco con sándalo este aquí no hay hay vainilla que es raro porque yo todo le quiero poner vainilla a este no no lo necesita va por otro lado coco con sándalo en el fondo y luego por encima especias refrescantes este tenemos cardamomo tenemos pimienta si no me equivoco no recuerdo que tiene jengibre sospecho que sí pero la verdad es que no me acuerdo creo que sí tiene jengibre no me acuerdo y por ahí flor blanca que nunca recuerdo tal vez en ardenia y sí perfume que para mí es súper fácil de elegir súper buen desempeño y me fascina para todo y para salir de noche más que nada otro perfume que estuve usando mucho para salir de noche es también un favorito de todos los tiempos y es the only one de dolce gabbana este perfume yo creo que nunca me va a poder faltar no es riquísimo café con caramelo con violetas es rico azucarado un toque pero el toque justo y perfecto de flor de azahar del naranja o sea no resalta demasiado como para que huela muy similar a otras fragancias con flor de azahar es más que nada un caramelito de café riquísimo riquísimo con ese toque especial de la violeta me gusta mucho y este es mi favorito para bueno o fue mi favorito es de mis favoritos para salir de noche para ocasiones pues sí o sea de que ir a beber algo ir a tomar algo me gusta me gusta este en particular lo disfruto más en otoño-invierno y lo empecé a usar más porque de hecho empecé a salir iba a decir más perdón empecé a salir este año de noche por ahí de principios de otoño entonces sí también yo creo que si el resto del año estuve usando este precisamente para antes de el otoño y mi perfume para salidas de día esta cosa deliciosa la vieve leclat o de toalette otro perfume con flor de naranjo flor de azahar de naranjo me gusta muchísimo me parece delicado femenino coqueto luminoso tiene una vainilla muy rica es una cosa deliciosa me hace sentir muy bien me a sentir alegre este y si este fue el que usé mayormente para salir de día tiene muy buen desempeño en mí no se nota realmente que le haya bajado algo yo creo yo creo ya no me acuerdo pero también mis salidas de día fueron muy limitadas sin embargo les puedo decir con toda la honestidad y sinceridad del mundo que cuando me tocaba salir a esas horas yo usaba este perfume así como sí aquí sí lo hacía muy conscientemente estuve muy apegada a esta fragancia este en estas salidas porque es una fragancia que me hace sentir muy bien me gusta muchísimo se la recomiendo muchísimo si es que no la conocen es un aroma me hace muy feliz por último un perfume que estuve usando muchísimo particularmente cuando lo adquirí fue eilish de billy eilish de este perfume también le di es que no entiendo casi no se nota pero o sea es que no entiendo cómo es por dentro es un cuadro no creo ha de ser como una forma rara pero pues pueden ver claramente que ya no se ve líquido en la parte de arriba de la fragancia bueno del del frasco este es un perfume del que también cargo un un perfumerito en mi bolsa porque creo que saca de apuros y siempre rico sentirlo y pues es una vainilla básica particularmente disfrutable en climas como fresquitos es alegre pero coqueto femenino delectable tiene una nota de chocolate que le da profundidad a la vainilla es ligeramente especiado mentoladito yo lo siento y lo disfruto mucho muy buen desempeño y también fue de los más usados o sea es que también siempre tiene que ver una vainilla básica muy usada en mi colección esas fueron mis fragancias más usadas del año cuéntenme cuál fue su fragancia más usada del año si es que se terminaron algún frasco yo sueño con terminarme un frasco pero como que tengo un problema mental que no me lo permite porque en cuanto les bajo mucho ya no los uso no lo sé tal vez el próximo año se logre muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo espero que les haya gustado que les haya sido útil déjanme cualquier comentario pregunta en los comentarios déjenme en los comentarios unos fuegos artificiales para celebrar este fin de año para hacerme saber que siguen aquí estas alturas de el vídeo les agradezco muchísimo muchísimo un gran gran abrazo feliz fin de año feliz año nuevo espero que este próximo año les traiga muchísima felicidad sin nada más por el momento me despido recuerden que les de los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao